Mi nombre es Florencia Núñez, me encuentro cursando el último año de la carrera de la licenciatura en ciencias agrarias. Es una carrera relativamente nueva, a diferencia de la ingeniería aeronómica, se encarga de estudiar las producciones intensivas, ya sea horticultura, fruticultura y floricultura. Surge con la necesidad de formar técnicos especializados en estas áreas, ya que nos encontramos en la cercanía de uno de los cinturones hortícolas más importantes de la Argentina. Hay que destacar la ubicación de la UNAH, ya que permite una mayor relación con los productores de la zona. La universidad en todo momento acompaña a los estudiantes, ya que brinda salidas a campo, que son muy importantes, donde el estudiante adquiere práctica, por ejemplo, monitoreo del cultivo, toma de muestra de suelo y de agua o conocimiento de la maquinaria agrícola. Además, brinda charlas y seminarios o salidas a congreso que ayudan al alumno a enriquecerse de conocimientos. El horario de cursada es turno noche, lo cual permite al estudiante trabajar y estudiar, que es muy importante en estos tiempos. Además, la universidad cada mes invita a los productores a una feria donde venden sus productos, ya sea bolsones de verduras, plantines o productos locales. Se busca formar técnicos o técnicas que no solamente integran la parte de producción, sino que hagan una integración sobre datos meteorológicos, suelo, control de plagas e enfermedades, sistema de riego, fertilización, tecnificación de invernáculos con la incorporación de alguna tecnología. Y además se hace hincapié en el manejo y mejora de los cultivos con la utilización de las buenas prácticas agrícolas, que eso asegura una calidad alimentaria y procura un desarrollo sustentable y amigable con el medio ambiente. El egresado podrá insertarse laboralmente en toda la cadena de producción, ya sean en microemprendimientos o establecimientos de diferentes producciones intensivas, por ejemplo ONGs o cooperativas de productores. Además, se puede brindar servicios técnicos o sumarse a un equipo de investigación, organismos públicos, semilleros, viveros o venta de insumos.